Una noticia para cerrar este año y después de todo lo que fue la polémica de la bioserie de Gloria Trevi y después de todo lo que se dijo y de todo lo que salió, Gloria Trevi escuchó a la gente y también siguió caso de muchas cosas que se les estuvo diciendo, se les estuvo di y di y que creen ahorita ya lo hizo. Así es que les comento que Gloria de los Ángeles Ruiz ha presentado una contrademanda contra Sergio Gustavo Andrade Sánchez en el Tribunal Superior del Estado de California. La contrademanda incluye nueve cargos que incluyen agresión sexual, agresión e imposición internacional de angustia emocional, entre otros cargos. Gloria Trevi, representada nada más y nada menos por una abogada que, híjoles, Andrade, agárrate. Se llama Camille M. Vázquez, abogada de leyes en Brooklyn. Están buscando una resarcir los daños que realmente se haga justicia e independientemente de que obviamente haya una compensación, que no queden impunes todos estos tipos de delitos. Gloria dice que escuchó a toda la gente que había muchas agresiones también a su parte en el sentido de por qué no demandaba, por qué no decía, por qué no con los culpables. Pues bueno, yo creo que ahora llegó el momento y se va a hacer justicia, señores. Ahora sí, se estuvo di y di y Gloria Trevi les va a hacer caso. Así es que me la dejan en paz y ahora sí vamos a ver dónde se va a meter Sergio Andrade. Gracias.